hola qué tal un saludo para todos nuestros seguidores en zona minera tv zona 20 como lo prometido es deuda hoy vamos a hacer un pequeño recorrido diseñando una ruta que nos une a becerril eeuu y la vereda la unión arriba del corregimiento de eeuu allí vamos a ver a la cotorrita del perijá por primera vez en vídeo tuvimos la oportunidad de tener una fotografía especial pero en esta oportunidad al final de este hermoso recorrido por carreteras estrechas por senderos naturales y la observación que haremos desde la baticola nos van a permitir disfrutar de este gran espectáculo natural en la serranía del perijá antes los quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal le den me gusta con esto nos ayudan para que nosotros podamos continuar haciendo nuestros contenidos un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Así es. Así es. Así es. Y avanzamos. Avanzamos. Por estos senderos. Por estas vías. Hoy con Placabueya en el corregimiento de Estados Unidos. vamos a llegar, vamos a llegar a la noticia en la tierra canadáceica. Y ya llegó a la noticia de la naturaleza. Este es el propio bosque seco tropical que estamos en el mes de mayo y está finalizando abril. Estos son los caracolíes, estos son unos inmensos caracolíes que están aquí a la orilla del río Tujuy. Aquí se mandó a hacer este gavión, gracias a la gestión de la Corporación de Turismo Vista Usa para proteger a los caracolíes de las propiedades ríos. Indiscutible, este bosque seco tropical es un bosque con diversidad de especies, de flora, muy apto para el guaymaro. Guaymaro, base alimenticia en el pasado de los habitantes del municipio de Besalín. Esta vía se construyó a la ladera, esta falda, y borreando. Bueno, este punto que está aquí en el que vamos a llegar, donde están estas roquitas, esto se llamó Pozo Azul. Nos va a contar, Erasmo, un poquito, Erasmo, qué pasó aquí con este sitio que en el pasado se llamaba Pozo Azul. Hoy lo vemos seco, era una caída de agua que había ahí muy hermosa. Desafortunadamente, las construcciones que se vienen haciendo en la vía, hoy sucumbieron lo que era Pozo Azul. Esta era una historia que se contaba. Una agua que se depositaba aquí tenía una caída, de ahí se ve la caída. Y hoy la placa huella que hicieron, optaron por hacer un relleno. Nosotros como comunidad, e incluso como concejal, les planteé que se pudiera hacer de pronto un pequeño puente, algo, para que eso no desapareciera. Pero en fin, lograron ellos hacer lo que quisieron y hoy se ve que está todo relleno. Hoy se perdió Pozo Azul. Lastimosamente era Pozo Azul el que antes era un atractivo. ¿Bañadero para los chinos aquí? Era un balneario que venía la peladera a tirarse de cabeza de allí, una agua azulita independiente del río. Y hoy, mire, quedó sucumbida a la nada. Bueno, esto lo trae supuestamente, entre comillas, el progreso, Uber. Avancemos. Vamos a avanzar. La naturaleza, mire esta hermosa roca. Hay que mirar a ver hacia dónde se fue el agua, por dónde sellaron y por dónde sale el agua de este manantial. ¿Qué opina usted, Uber? Lucho, es un sitio muy bonito. Primera vez que lo conozco. Lo invito a todo el que pueda venir aquí a pocos, estamos a pocos metros porque no hay ni un kilómetro del corregimiento de Estados Unidos acá. Muy agradable, conociendo lo que tiene nuestro pueblo. Bueno, avanzamos en ruta Apache. Eso es. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Ya de aquí es una travesía ¡Gracias! 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 Yo creo que todas estas piedras que hay, que están por acá en esta zona, indicaban que son unas piedras que indican que en esta zona pudo haber existido, haber sido una zona de glacial, que durante los siglos se hizo el deshielo y por eso este estado de la roca. Vamos aquí. ¡Gracias! El carro pasa por ahí, ese. Allá. ¿Estos caminos conducen hacia dónde? El ciudadano Progreso. Aquí hay una división, un desvío, camino al Progreso y esta ruta sigue hacia... Esta va hacia... coge parte del manantial, muy poco, una parte de Canadá, una parte de manantial, la unión y su fin es el Tucuy. La que va aquí por la izquierda toma parte de Canadá y toma parte, manantial bajo un pedazo y su final también es Progreso. Entonces, ambas son muy importantes para... turísticamente y también en cuanto a... a... a lo agropecuario. Porque esta zona donde estamos es ganadera, pero si ya puedes ver de aquí hacia arriba, enseguida está café y lo demás. Estas piedras, según decía... Giovanni, son resultados de la... del deshielo. Ah, del deshielo. Él supone que esta área era un glaciar. El señor construyó unas habitaciones aquí, para un deshielo también. Fue el que mataron. Dani Jarena. Más. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, estamos aquí, aquí bien arriba, un poquito más cerca de las estrellas o del sol o de las nubes grises que hoy adornan este cielo de mayo, primeros días de mayo, segundo día de mayo. Y pues, observando el panorama en este recorrido que estamos haciendo por la Serranía del Perijá, la identificación de atractivos para incluir en la ruta turística Bosques por la Paz, en este trabajo que hacemos para Ruta Apache con el Cooper Online y Zona Minera Televisión. ¡Gracias! Cobadre, poquito cerquita de las estrellas, ¿no? ¡Sí, Luis! Estamos bastante cerca ya con relación allá donde siempre vivimos, disfrutando de este paisaje. Hermano, primera vez que tengo la oportunidad de estar en este sector, encantado, encantado de estar por este sector. Y la variedad de paisaje, pasas un bosque, ya llegas a una parte más abierta. con mayor visibilidad y estamos en un punto llamado La Baticola Este punto es un punto que la fundación Homacha definió como un mirador estratégico en el municipio de Becerril, solamente requiere de la inversión de recursos por parte del gobierno local Homacha estuvo aquí en el 2019 definió esto porque hay un corredor estratégico entre La Victoria y Becerril pero infortunadamente los gobiernos locales no han invertido esperamos y estamos a la expectativa de lo que será este gobierno nuevo que tiene Becerril, que lleva años cuatro meses ya y que estamos esperando que se hagan las inversiones en infraestructura usted conoce el mirador que hay en La Victoria hermoso, entonces así estamos pensando en el mirador de La Baticola aquí hacia la unión Luis, y no se equivocó esta fundación al hacer estos estudios y mirar esto como colocar esto como un mirador ya que es un punto muy estratégico se ve La Victoria Estados Unidos Becerril y aquí tiene las empresas mineras parte de las empresas mineras un punto para venir a visitar si te lo contamos pierde la gracia ven para que conozcas este punto y puedas tomarte tus fotografías con la familia con todo es muy hermoso y un clima agradable y los traemos los traemos en vehículo hasta aquí tenemos cupo máximo para cinco personas para un día también tenemos para dos días y podemos visitar la finca El Triunfo así que no se lo pierdan no se lo pierdan disfrutemos de la hermosa naturaleza que nos brinda nuestra serranía de Perijá un ecosistema estratégico para eso la Corporación de Turismo Comunitario Visa USA trabaja articuladamente con Aventuras en Perijá con Victoria Aventura y con Agrotour Perijá vamos a enviarle un saludo a estos compañeros operadores de la Victoria de San Isidro operadores turísticos y pues le tengo la buena nueva a Erasmo y es que vino Becerrilero el vino de Uvita de Lata se va a vincular como aliado estratégico como aliado estratégico en este importante proyecto de turismo comunitario vamos a encontrar en las mesas en las mesas del recorrido en Perijá una botellita de vino Becerrilero para degustar una muy buena noticia necesitamos todos esos aliados que ayer vamos a tener en nuestras mesas y recorridos también el café de la Victoria el café de la Saguas Saguas café Saguas café productos marca de origen así que ya saben como dijo el Cooper vengan no esperen que se lo cuenten ya quedó cuadradito así el Cooper y oh ah y ah 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 i No me acertaron los coquitos, no me acertaron los coquitos, no, no los he visto así interesados, y llegó este tituto, las noticias, y lo vincularon a la fundación, y estuvieron allá en Buenos Aires, Bueno, este es preciso el sendero, el sitio donde está la pirrura, o la cotorrita del perijá, aquí en la vereda La Unión, ¿no? Bueno, invitados a observar aves, a los amantes de las aves, de la flora y fauna de esta región, en la serranía del perijá. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 de destino de nuestras rutas, de nuestras rutas por la serranía del Perijá, Cesarense. La gente cultiva sus alimentos. Hermosa estancia, plantas, flores, alimento. Miren, vamos a preparar los alimentos acá, para los visitantes en nuestro recorrido por los bosques y la paz. Ah, bueno. Ah, pero señales. Una zona, una zona de camping. La 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 zona de camping. Queridos seguidores y televidentes, de esta manera llegamos al final de zona 20 en este gran recorrido, desde el corregimiento de Estados Unidos hasta la vereda La Unión, en donde pudieron disfrutar de la pirurra, la cotorrita del Perijá, ave endémica de este territorio. Les recuerdo, suscríbanse a nuestro canal para traerles estos contenidos y muchos más que estaremos desarrollando a través de la ruta Apache con mi amigo el Cooper Pedrosa, del Cooper Online. Estaremos en pueblos, corregimientos y veredas, dándoles a conocer estos importantes escenarios naturales que son la riqueza diversa de nuestro Cesar Diverso. Un abrazo para todos y hasta otra oportunidad. Gracias por ver el video.